Bueno chicas, espectacular el color de la americana, no sé si se aprecia porque está nublado, pero es un color súper bonito, mirad que chulo, es de manga fruncida y esta llega hasta la XL, no XXL, todos los demás colores que ahora os voy a enseñar, lo llevo con el pantalón elástico que queda genial, ya sabéis es altito, sin botón ni nada, ya está la talla XL, aquí llevo la L, lo llevo con la lencera nueva, hay un montón de modelos, esta es con el tirante ancho y lleva por el escote y la manga todo esto y la característica de todas, que tallan súper anchitas, os lo voy a enseñar bien, en la foto de todas maneras me la he hecho por dentro, por fuera, con vaqueritos, con leggings, un colgante, muy chula y sobre todo muy cómodas, todos los colores, lo hago mucho combinar con esto, todos los colores de las lenceras, esta sí que llega XXL, el azul eléctrico y todos los colores de las lenceras, son chulas, mirad que bonitas, quedan genial, esto salva de mil ocasiones, novedad en rojo también, en beige, blanco, negro, este verde también súper chulo, pues nada, otra idea de modelazo, no os olvidéis de mirar los zapatos y complementos hasta los pendientes, que le dan un toque muy guay, besito.